Un mensaje muy breve, solamente darles las gracias a las mamás y a los papás de familia por haber confiado en la Secretaría de Cultura para tener a sus hijos en este curso de verano. Una gran felicitación a Julieta Polinar, aquí presente, para la mano Julieta, que es la coordinadora de Cultura Infantil, un aplauso para ella. Y también le voy a pedir a las niñas y a los niños que le den un aplauso muy fuerte a los pañeristas, a los maestros, a los monitores, a todos los que nos acompañaron en este curso de verano. Muchas gracias, felicidades a todas y todos. La Secretaría de Cultura trata de trabajar para todos los sectores y especialmente para los sectores con más afinidad a las artes, que en este caso son las niñas y los niños de Colima. Ojalá este curso haya sido de su agrado y ojalá muchas y muchos de los que están aquí, en este escenario, se enamoren de las artes precisamente por pisar el escenario. Una vez Silberio Palacios, el gran actor mexicano, polimense, me dijo que él se enamoró del cine y del teatro precisamente porque lo trajeron al teatro. Y cuando de repente volteó y vio al público y supo lo que era sentir los reflectores en el rostro, se dio cuenta que había nacido para el medio artístico. Ojalá yo hago votos porque de aquí, de este nutrido grupo de niñas y niños colimenses, salgan muchos, muchos artistas que engrandezcan la cultura de nuestra entidad. Muchas gracias y felicidades a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.